Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, sí, el Sevilla Fútbol Club cierra su sexto fichaje de la temporada tras alcanzar un acuerdo con el Borussia Dortmund por Thomas Delaney. Tras más de una semana de arduas negociaciones, el centrocampista danés se unirá al Club Andaluz en las próximas horas como avanzó ABC Sevilla, ya que su acuerdo con el conjunto hispalense es total. Queda por ver si firma hasta 2024 o 2025, un Sevilla Fútbol Club que aborará 6 millones más una pequeña cantidad por objetivos. Y del fichaje de Thomas Delaney por el Sevilla Fútbol Club, que ya es una realidad, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y sí, como bien sabéis, estamos ya muy cerquita de esos mil suscriptores, así que ahora más que nunca te voy a pedir que te suscribas porque se vienen cosas buenísimas como, por ejemplo, directos de los partidos del Sevilla Fútbol Club. Así que lo dicho, ahora más que nunca te pido que te suscribas porque además a mí me ayudas un montón. Pues bueno, nueva incorporación para el líder de la liga tras los fichajes de Mitrovic, Lamela, Montiel, Augustinson y Rafa Mir. Es que todos ellos me parecen auténticos fichajazos. De verdad, creo que Monchi está realizando una gestión en materia de fichaje realmente espectacular. En cuanto a salidas, seguramente todavía faltan unas cuantas por cerrar. Eso está más complicado viendo además la situación económica en la cual se encuentran los equipos de fútbol. Pero bueno, por lo que hacen los fichajes, de verdad, de matrícula, de honor, de momento para el genio de San Fernando. Un Monchi que se ha movido rápido en el mercado para cerrar las prioridades de la plantilla a la espera de que pueda llegar otro hombre para la banda. A priori ese hombre será Tecatito Corona, pero Idrisi, hay que decir que está contando con oportunidades. Algo que nos hace pensar, a ver si Monchi, pues quién sabe, decide quedarse con el Internacional Marroquí, de nuevo convocado por su selección. Y se olvida del mexicano, no se sabe. Jugadores también para el centro de la defensa que tienen que llegar, toda vez que la marcha de Koundé puede precipitarse en las próximas horas. Algo que evidentemente también seguiremos en el canal, así que motivo de más para que te suscribas ya mismo. Un Delaney que hay que decir que completará un centro del campo con muchos efectivos, donde incluso podría existir overbooking. Jugadores como Goodell, evidentemente están señalados para salir. A mí el que me gusta menos quizá es Oliver Torres, pero bueno, es verdad que está lesionado, no está contando con oportunidades. Pero para mí sería la preferencia número uno para ir dando salida. En fin, el Sevilla que además necesita dar salida a los descartes, tras un fuerte esfuerzo económico en las llegadas, acercándose, ojo, a una inversión cercana a los 40 millones. Y eso que Monchi ha ido a por los chollos. Es decir, poder fichar a un jugador como Delaney por 6 millones de euros, a mí me parece un chollazo. Un líder que no se conforma con lo que tiene. Porque sí, Sevilla a día de hoy es co-líder de la Liga Española y esperemos que así siga durante muchas semanas. En su momento ya hablamos del fichaje de Delaney por el Sevilla Fútbol Club, te lo habré dejado en una tarjetita en algún momento del vídeo para que le puedas echar un vistazo. Pero en definitiva, habrá que ver cómo reconfigura el equipo Jules Lopetegui, si definitivamente convierte su clásica 4-3-3 en un 4-2-3-1, valorando que tiene a varios jugadores que pueden jugar en la posición de pivote y a un par de jugadores que pueden jugar en la media punta para así dar sitio a Papu Gómez para que pueda ser titular y desenvolverse como mejor sabe, que es detrás del punta pero sin ser segunda punta, con mucha movilidad en las cercanías del área. Y formado dicho, un doble pivote con Delaney, Jordán, por ahí también está Fernando. Habrá que ver también dónde se ubica a un Óscar Rodríguez con el que está contando mucho en este inicio de temporada Jules Lopetegui. Oliver Torres parece que va a ser el máximo damnificado en este fichaje, junto a Woodle seguramente, por posición, seguramente también Woodle, pero me da a mí que Delaney no viene para ser un suplente cualquiera, es un jugador que defensivamente se maneja muy bien pero que a su vez técnicamente está muy bien dotado. Eso que comentaba en el anterior vídeo, sin hacerte demasiado spoiler, es a nivel posicional y a nivel defensivo más limitado que Fernando, siendo bueno en ese área porque además es en la que se ha especializado, pero técnicamente sí que es mejor que Fernando. Es decir, a nivel de combinación con sus compañeros en el centro del campo, desplazamiento largo del balón, ahí Delaney es fantástico y en las transiciones defensa-ataque del Sevilla gana un efectivo que creo que puede ser muy interesante, así que es un fichaje que está muy bien visto por Monchi. Pero vaya, esta es mi opinión, eso sí, me falta leer la tuya en los comentarios. Enhorabuena a todos los sevillistas por este, desde mi punto de vista, fichajazo. Te pido ya para terminar que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.